El quejido está parejo y la esperanza verida por un dolor tan añejo de nuestra patria querida el reclamo es nacional que se escucha parejito en la tierra del nopal la gente ya está en un grito que a las aguilas de aquí se las tragan las serpientes y las plomas según vi las usan de monda dientes a mi México querido le brindo esta profecía que al extirpar lo podrido regresará la alegría su zapata reviviera y mirara su legado se pondría como fiera al mirar lo que ha pasado a ti López Obrador esta canción te dedico pero tú serás el ganador que rescate lo perdido si tu me miedo a elegirte hoy el hambre me lo quita y esta de sobra decirte que el pueblo te necesita dejaré de ser cautivo en ti brilla la esperanza ver de tu proyecto avanzar y eso me mantiene vivo pasará la pesadilla y mis nietos lo sabrán que en el piso mi rodilla nunca jamás la verán amarrado como orena despejo mi corazón y al final de la faena Dios nos dará la razón ya me voy, ya me despido ya no hay tiempo que perder para julio ha prometido que el polvo hablan de morder todo mundo lo murmuran porque el que trae el sartén les cobrará la factura mi gallo ya sabes quién Madre y y y y y y y y y